DJ Patango en controles exclusivos Que Dios bendiga a mi gente en el gueto Que nos proteja de tanto sufrimiento Señor, danos paz Protéguenos de tanto sufrimiento Que Dios bendiga a mi gente en el gueto Que nos proteja de tanto sufrimiento Señor, danos paz DJ Patango en controles Y barrio, camina con temor a diario Porque en las calles se ha vuelto escenario Y asesinos sangrientos y cariños Y tengo miedo de salir Porque a la vuelta de la esquina no quieren morir ¿A dónde está la polis? Que supuestamente es un trabajo en defender DJ Patango en controles Yo, this is Panchan Quiero mandarle un big respect a DJ Patango Suena a la plena No sé cómo me siguen contigo Exclusivos 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 Que tú no me querías DJ Patango en controles Pero así es la vida Exclusivos Exclusivos Ya no me busques más Tu ambición Exclusivos Ya no te puedo amar DJ Patango en controles Yo te dije que juntos Luchando los dos Y vamos a salir adelante Que el amor era más importante Y tú No contraste a seguir Y dejaste morir El amor es verdadero Que Dios te ofrece Tú no vales la pena Ya no me busques más Tu ambición Te envenena Ya no te puedo amar Tú no vales la pena Ya no me busques más DJ Patango en controles Ya no te puedo amar Solo sé que a diario Luchaba por darte lo necesario Quizá ahorro la mitad De mi salario Pero tu mamá no me quiso Porque chico de barrio Y tú si yo no sé Lo que haces Te siento tan bien Y te cuido Y a pasar los días Que se me ha volvido Que se me ha volvido Si tu ojos no mientes No mientes Hay algo que no quieres decir Te noto diferente Por eso es que no me ha volvido Y a pasar los días Y a pasar los días Dime que te fallé Que no logro entender Por qué Has cambiado conmigo Háblame de frente Y dime amor Cuál es el motivo Y la razón Porque tú ya no me das tu amor Y cada día Te siento más fría Baby Tus ojos no mienten Hay algo que no quieres decir Te noto diferente Los besos que me das No son iguales Dime que te fallé Que no logro entender Por qué Has cambiado conmigo Y el resultado perfecto Te fallé varias veces No lo justifico Pero cambié Te lo he demostrado Miles de veces Amor verdadero Sin cobrar interés Ya no puedo luchar En contra de la corriente Te juro mi guiar Que no quiero perderte Dime que hacer Para convencerte Baby Solo sé que antes Antes Todo era más hermoso Antes Antes Habría más amor Tus ojos no mienten No mienten Hay algo que no quieres decir Te noto diferente Los besos que me das No son iguales Yo This is Pancha Quiero mandarle un Big respect a D.A. Patango Baby Suena la plena Oh 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 baby Ya sé que te quieres ir Que te vaya bien Ya me di cuenta Que te quieres ir No te detendré De mi parte Te deseo que seas feliz Yo D.A. Patango Play me the tune man Yo sé que estás acostumbrado a un arco del tiempo Yo sé que tu forma de verdad lo siento Yo de mi parte hice el intento Poder verte mi amor No te preocupes Que no te des explicación Yo sé que estás segura de tu decisión Que no olvido que no te olvido de tu amor Que no olvido que no era así Y algún día Llegaría el tiempo que ti Que te vaya bien Ya me di cuenta que te quieres ir No te detendré De mi parte te deseo que seas feliz Que te vaya bien Ya me di cuenta que te quieres ir No te detendré De mi parte te deseo que seas feliz D.A. Patango En controles Pero vienes a otro no estoy ciego Hasta su nombre me sale Dicen Diego Ojalá te quiera jugar con fuego No te decís D.A. Patango en el área Vas a volver tu sitio a por la yaíz D.A. Patango en el área Que te vaya bien Ya me di cuenta Que te quieres ir No te detendré De mi parte te deseo que seas feliz D.A. Patango En controles Ya me di cuenta que te quieres ir No te detendré De mi parte te deseo que seas feliz Oh, oh no Lo que siento por ti Es obsesión No te apoyes o me encuentro Yo, this is Pancha Me voy a mandarle un video bispe Que a D.A. Patango Suena a la plena Lo que siento por ti Es obsesión Oh, oh No te puedo mentir No es amor, oh no, lo que siento por ti es obsesión, pero no te puedo mentir Cuando quisiera yo entregarme a ti, darte todo el tiempo lo mejor de mí Pero mi guía no puede ser así, la disconfianza sin que me quede Alguna vez me entregué, amé con tolo a una mujer Aunque no crea yo nunca le falté, le di mi amor, le entregué mi querer Pero cuando vio que mi amor era sincero, era puro y también verdadero Ella lo partió como un trapo viejo, por eso de enamorarme tengo miedo Ella pensó que me podía controlar, estaba enamorado pero no estaba tan mal Gracias a mi Dios y logré reflexionar, y esa chica le dio DJ Patango en el área Baby boy DJ Patango DJ Patango No es suficiente No es suficiente No es suficiente No es suficiente Porque te darle Porque te lanas Wong DJ Patango GPU Ay, qué rico, ay, qué rico Qué rico es allá, mueve su pum pum Ay, qué rico, ay, qué rico Qué rico es allá, mueve la bomba Baila papá, culpa, que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se arroba Qué rico es allá, mueve la bomba Baila papá, culpa, que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se aloca Es que tú de la cabeza a los pies, tú estás buena, mami Deja que me pegue suave a tu punani Por ese pum pum te daría un rami Es que ella tiene ese feeling Que levanta el ambiente Que a tolomá le lo tiene caliente Y si para de bailar, le dice la gente Que no es suficiente Baila papá, culpa, que el piso se rompa Baila papá, culpa, que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se aloca Qué rico es allá, mueve la bomba Baila papá, culpa, que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se aloca DJ Patanco, el controles Apaga la luce, para ver como esa chica se luce Me provoca, me seduce Todo paso que ella se le luce Dice que le gusto yo, que la abuse Que ella quiere probar de mi dulce Vamos a hacerlo más, donde te guste En la pared bailando, lo que se vuelve Mírala, mírala como danza Lo que me gusta es que esa guía no se cansa Se vuelve loca, que le arrime mi lanza Será por eso que esa chica me encanta Mírala, mírala como danza Lo que me gusta es que esa guía no se cansa Se vuelve loca, que le arrime mi lanza Será por eso que esa chica me encanta Que recomo y se sigue al mueve la bomba Baila pa' bajo pa' que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se aloca Que recomo y se sigue al mueve la bomba Baila pa' bajo pa' que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se aloca Tú eres bien pretty, pretty como Alicia aquí Pero eres freaky como Britney Spears Y por eso como locando detrás de ti Para darte un kiss, y al dime que sí A mí me gusta cuando tú te transformas Meneando el pum pum te vuelve matona Quiero pegarme a tu piel como goma Para ponerle azuquita a tu dona Tú eres más hot, hot que Madonna No te rías gal, que no es broma De tanto verte estoy quedando en coma Mírala, mírala, mírala Baila pa' bajo pa' que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se aloca Que recomo y se sigue al mueve la bomba Baila pa' bajo pa' que el piso se rompa Su movimiento con su pum pum me bota Cuando ella escucha reggaetán, sal se aloca This is my time, you know Para todo ese ángel es sexy Que mueve en rica esa bomba Desde AB Music DJ Tango en controles Música Música Yo, this is Panchan Quiero mandar un video respect a DJ Patango Suena a la plena DJ Patango En controles Música 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 Gracias.